Miren, empezamos aquí. Hoy me los voy a llevar en todo alrededor de la Ross. Empezamos con estos sketchers. ¿Se acuerdan que les habían enseñado unos aquí? Pero aquí abajo tenían como transparente. Estos están por $38 dólares, pero también están preciosos. Me encanta que tienen lo rosa. Malo que no están en mi número. Si no, me los compraba. Estos están en tamaño 6. Miren estos preciosos. Bellísimo. El color tan rojo, tan prendido. Estos están por $28 dólares en tamaño 6. Y miren, toda esta sección que está aquí se enreda como en la pantorrilla. Muy bonitos, muy sexys. Estos, mis amigas, los hace... Está tapado ahí. A ver, en este lado sí podemos mirar bien el nombre. Los hace J-Lo. Miren, como las cosas que le encanta usar a ella. Muy sexys. Y luego miren estos que están aquí. Brillositos. Plateaditos Nine West. Estos son tamaños 5.5. Pero para las que les gusta el brillo, estos están perfectos. Nada más que... Dejen veo. Parece que no tienen el precio. Aquí lo tienen abajo, miren. $30 dólares por ellos. Nine West. Estos taconcitos también que están aquí, Stim Maren. Muy sencillitos, pero muy preciosos. $30 dólares por ellos. Miren, así es el tacón de la parte de atrás. Luego cuadradito de aquí de la parte de enfrente. Otros diferentes, pero lindos que me encontré. Miren nada más cómo es el tacón de aquí de la parte de abajo. Estos están en 7.5 por $30 dólares. Y la marca es Mark Fisher. Esta marca está muy bonita. También se me hace muy femenina. Miren estos, creo que se los voy a enseñar en un video. Porque ya compramos de esta marca. Estos son Tommy Hill Figures por $27 dólares. Y tiene aquí Velcro. Así que se puede ajustar bien al pie. Miren con su plataforma. Muy preciosos también. Unos tacones color vino preciosos. Miren nada más. Miren la belleza de tacón. $28 dólares por estos. Estos blancos. También miren, Skechers. Mi marca favorita. Con memory foam. Como pueden mirar ahí dice. Así que está súper. Es como si anduviera una caminando en las nubes. Algo así. Pero miren, en todo blanco. Esto es un tamaño 8 por $20 dólares. Wow, está muy bien el precio. A lo mejor porque son blancos. Ya ven cómo el blanco tiende a ensuciarse más. Pero está muy, muy bien el precio. Y luego estos. Miren qué belleza. Wedges. Por $25 dólares. Estos son Tommy Hill Figures. La parte de aquí. Miren. Dejen acerco la cámara bien para que vean. Es como telita. Pero la parte de acá de abajo es como pielecita pues. Pero están preciosos también. Bellísimos. Les digo que de estos sí me pongo. Porque si me caigo no duele tanto. Que si traigo un tacón como este. En estos sí duele. Oh, miren. Déjenlos acomodo. Me los traje para acá para abajo para que puedan mirarlos bien. Estos son Michael Kors. Miren nada más. Michael Kors. Por $70 dólares. Tamaño 11. Pero miren nada más. Tacón sotototote. Y esto es como doradito. Se siente como si fuera como metalito. ¿Sí? Pero miren qué. Qué bonitas. Dos de las marcas más buscadas. Estos que están aquí también. ¿Qué creen que son? Son Skechers. Miren nada más. Skechers Luxe Phone. ¿Sí? ¿Miren cómo entra mi dedo hacia abajo cuando lo empujo? Como les digo. Caminar como en las nubes. A ver. $17 dólares. Vean nada más. Qué suave. Si empiezan a sacar zapatos así para ponerse con otro. Que no sea nada más deportivo. Claro que lo compro. Es buenísimo. Bueno, sí lo tienen. Pero lo tienen en su tienda. Yo digo aquí en Ross. Porque lo compro yo aquí en Ross. Porque aquí en Ross es mucho más barato todo. Estos adidas también en un rosado fuchsia. Muy prendido. Vean nada más. Para las que les encanta el rosadito. ¿Qué dice aquí atrás? DOA. Vean nada más. Estos están por $35 dólares. Reeboks también. Tienen otro rosadito para las amantes del rosa. $20 dólares por ellos. Me encantan. Miren estos que están aquí. Son unos Sam Edelman por $30 dólares en tamaño 9 y medio. Taconcito. Me encanta el nombre este. No sé por qué. Si me pudiera cambiar mi nombre yo me pusiera Edelman. No sé. Se me hace muy bonito el nombre. No sé por qué. Miren. $15 dólares por este. Ah, no. Pero ya quedamos que me iba a poner Ross y ¿verdad? Miren $14. A lo mejor Ross y Edelman. $15 dólares por este. Muy bonito también. Vean nada más. Hermoso. Vean nada más estas bellezas también. Miren nada más. Como tiene ahí un huequito. Ese está por $25 dólares. Y es... ¿Qué marca es? Esa. Que dice Andrew Geller. Muy diferentes y muy bonitos. Miren lo que me encontré aquí. Estos son Betsy Johnson. Pero miren qué preciosos. Estos son lentes como para leer. Ahí dice más 2.0. Los tienen en la sección de los lentes de sol. De sol. Miren también este. Todo es igual. De la misma. 1.50 por $7.99. A ver si tienen. Quiero ver a ver si tienen otros estilos. O nada más esos. Ah, miren. Aquí tienen unos como rosaditos. Se miren así. 2.00. Y luego los tienen como en un tinto con cafecito. El mismo precio. Este es más 0.00. Esa es otra cosa que también pueden encontrar aquí. Para las que usan lentes así para leer. Creo que aquí los tienen en negro también. O no. Son exactamente los mismos que habíamos mirado ahorita. Miren como pueden ver. Ni una Tommy. Nos las llevamos todas. Hemos barrido con todas las Tommy's de todas las tiendas de mi área. La verdad. ¿Qué creen? Que me encontré una. Yo creo que esta llegó ya después de que nos fuimos de aquí. Es una mochilita. Miren que preciosa. $30.00 por ella. Tommy Hilfiger. Vean nada más. Me encanta como tiene bloques así de lo azulito y todo. Y luego con sus letritas de Tommy ahí. Les voy a enseñar unos poquitos de suéteres. Alguien me ha pedido que tenemos de suéteres. $17.00 por este. Esta es una blusita. Pero tipo suéter. $13.00. Está bien gruesa. Como les digo a mi cámara. No les ajuste a lo negro. Miren. Carl Langerfeld. Es así. Este está por $23.00. Tommy. Miren. Esta es una panty blusa. Se amarrá ahí abajo. Esta está por $17.00. La misma panty blusa. Como pueden ver. Miren. Pero esta en blanco. También por $17.00. Está preciosa. La misma que les acabo de enseñar. Esta otra en azulito. Todo esto que están mirando es extra chico. ¿Ok? Tamaño extra chico. $25.00 por esta. Miren. Otra. En rosadito. Por $25.00 también. Esta es una como de tie-dye por $9.00. No es de marca. Sin manga. Pero ya la calor que ya está a punto de llegar. $12.00. $13.00 por esta. Vean. Un suetercito por $17.00. Este es de $13.00 también. Miren. Aquí está otro. Este es Karl Langerfeld. Es Langerfeld. Yo siempre le pongo una N ahí en el centro. Ni les enseñé el precio. ¿Verdad? Por estarme acá corrigiendo yo sola en mi cabeza. $23.00. Otro. Muy cuo con sus lentes. Todo negro en la parte de abajo. Ya ven. Yo me corrijo sola. Y cuando no lo... Me doy cuenta. Ustedes me corrijan $23.00 por este. Aquí está otro. Este tiene bolsitas. Y tiene gorrito en la parte de atrás. Este está por $25.00. Por el gorrito. Es un poquito más alto de precio. Calvin Klein. Tie-dye. Tiene aquí su lujito en la parte de enfrente. Este es extra chico. Por $25.00. Miren lo que me encontré aquí. Yendo a los... A la sección de trajecitos de niño. Me encontré una Michael Kors en chico. Por $30.00. Y aquí atrás. Me encontré una Guess. Por... $13.00. $13.00. Vean. Alguien las dejó aquí colgaditas. Alguien con gusto como los de ustedes. Hay personas también que me han estado pidiendo. ¿Qué hay en la sección de niños? ¿Qué hay? Miren. Suetercitos. Nike. Por... $10.00. Están preciosos. Miren. Estas son las cositas. Las camisetas empiezan en $3.00. $4.00. Así. Esta puma... Esta... Esta puma no tiene precio. Pero bueno. Sigamos adelante. Si se fijan. Hay mucha blusita. Como esta Champion. Y esta de atrás es la que tiene la etiqueta. $6.00. Por esta. Pero si se fijan. Mucha de la ropita de niña. Casi no es de marca. Es más que de unicornios. De cositas. De caricaturas. Pero yo sé que lo que les interesa a ustedes. Es como la ropa de trajecitos. Vamos a los trajecitos. ¿Ok? ¿Saben dónde se encuentra más ropa de marca? En la sección de niños. Miren. Pantaloncitos. Tenemos pantaloncitos así como estos. Que son como licritas. Pues. Hand. Por $8.00. Por dos pantalones. Falditas. Por $9.00. De mezclilla. Chorecitos. Por $10.99. Ahorita estoy en el tamaño 8. O pantaloncitos. Así. Por $10.00. Ovaros. Que es como un chorecito. Por $13.00. Por $13.00. Miren estos. $9.00. Zapatos. Pues ni se digan. Vean nada más. ¿Cuánto hay para escoger. Estos están muy bonitos. Estos están muy bonitos. Ando perdida con la cámara. Estos están por $27.00. Son adidas. En tamaño 5. Para niño. O niña. Yo sí me los pongo. Están muy bonitos. Estos amarillos. También que me llaman la atención. New Balance. Por $20.00. En tamaño 5. Miren. Llegamos a la sección. De trajecitos. Como pueden ver. Este trajecito. $13.00. Es pantaloncito overall. Pero este es un GKNY. Por $10.00. Pero yo sé que a ustedes. Les encantan. Los trajecitos Nike. Y si vieran. Que ahorita. No miro. Ni uno. Miren. Un trajecito de unicornio. Con su chorecito. Y su blusita. Con sus agarraditas. Para el cabello. Por. Tiene el precio. Acá. En la parte de abajo. A ver. ¿Cómo me vale editar este video. Con la música tan alta. $9.00. Vean. Este. $10.00. Por este. No es de marca. Pero de todas maneras. Está precioso. Hay su chorecito. Así. En la parte de atrás. Vean. Todo esto. No es de marca. Nada más. Este GKNY. Fue el único. Que parece que mire. Que es de marca. ¿Cómo está saliendo este? No sé. Si ustedes han mirado. El show de este. En Netflix. Muy chistoso. Si lo pueden poner. En español. Ay Dios mío. Casi lloro cuando lo miro. $16.00. Por este. Miren. En size de niñita. Están preciosos. Estos son unos Michael Kors. Pero en tamaño de niñita. Que es tamaño 2. Estos. Por. $25.00. Ven. Que bonitos. Miren. Aquí están otros. Ay. Que bonitos. Unos huarachitos. Michael Kors. Para niña. En tamaño 4. Por $15.00. Vean nada más. Aquí están unas chanclitas. Michael Kors también. Por solo $10.00. Y parece que sí. Son de niña. En tamaño 3. Como pueden ver. Hay mucho. Mucho. Zapatito. Adidas. Que preciosos. Miren nada más. Bien coloríficos. Por $33.00. Estos están en tamaño 4.5. Perfectos para las niñas. Que les encantan todos los colores mixtos. Bueno. Déjenles enseñar. Lo que les trato de decir. De la ropa de niño. Que en las ropas. En las camisetas de niño. Hay mucho más de marca. Que en las de niña. Vean nada más. $6.00. $7.00. $7.00 también. Esto es así. Esto es lo mismo. Spider-Man. Pero no es de marca. Una de un osito. Otra Nike. $7.00. Todo esto repetido. Repetido. $4.00. Nike. $7.00. Otra Nike. Una Champion. $6.00. Por esta. $6.00. Por esta también. Otra Champion. $7.00. Vean nada más. ¿Cómo hay más de marca. Que en lo que es. De niñita. Vean nada más. Nos vamos a brincar al $8.00. Para que vean. Que hay más de dónde escoger. Para niña. Una Tommy. $8.00. En tamaño 8. Todo esto es Nike. Puma. Un calcetín. $9.00. Ya han mirado de estas. Que compran. Naurica. $9.00. Adidas. $9.00. O tradidas. Por. $9.00. Pero como pueden ver. Hay Under Armour. $17.00. Naurica. ¿Ven cómo hay más de marca. En la sección de niñita. Digo de niñito. Que de niña. Vean nada más. Qué belleza. Filas. Para bebecito. Estos son de 6. ¿Qué vienen siendo? 6 a 9 meses. Por $4.00. Estos que no son de marca. Pero están preciosos. Son como tie-dye. $6.00. Vean nada más. Qué hermosuras. Creo que aquí mire. A ver. No. Pensé que eran Nike. Pero no. No son. Pero miren nada más. ¿Cuánto hay? Les digo todos. $6.00. $6.00. $6.00. Miren. También hay mucho calcetíncito así. Por. $4.00. Son. Cuatro parecitos. $5.00 por estos de aquí de atrás. Y luego nos llega mucho de marca. Pero ahorita miro que están bajos en mercancía. Miren. Estos dos por $6.00. Vean nada más. Estos. $20.00 por estos. Y se acuerdan que este les enseñé. En la venta de $0.49. Que había uno por $2.50. O $2.99. Algo así. $35.00 por este. Vean lo grande que está. Está precioso. Este grandotote. Me encantan las hojas. Que bonito el color. Muy relajante. $18.00 por él. Y miren. Así se miraría en su pared. Combinándolo con otras cositas. Casi del mismo color. Muy. Pero muy lindo. Miren. Este espejo tan grande. Doradito. Muy bello también. Para un lugar grande. En una pared. $35.00 por él. O acá está el precio. $35.00. Pero está. Grandísimo. En esta flor. Casi me recuerda. A la que yo tengo. En mi pared. $20.00 por ella. Muy preciosa. Miren. Que linda se miren. Bueno. A mí me encanta. La que yo tengo. Me relaja mucho. El color ese. Miren. Entre más. Va pasando el tiempo. Me fijó. Que se están llevando. Más sábanas. Así que déjenles. Enseño unas cuantas. Ya de salida. De este video. $35.00 por estas náuticas. Son tamaño king. Vean nada más. Un paquetito. Cow king. Para las camas. Súper grandes. Esta está floreadita. ¿Qué marca es? Bloom fairy. Por $19.00. Aquí hay. Anne Klein. En tamaño matrimonial. Vamos a ver. $14.00 por estas $15.00. Y son seis piezas. Otras náuticas. En tamaño matrimonial. $20.00. En un color muy relajante. Miren nada más. Y sí me recuerda. Al mar. Por eso le ponen la foto ahí. Estas en Zerda. Por $17.00. $18.00. En tamaño queen. Y son seis piezas también. Miren. Aquí están unas matrimoniales. De Betsy Johnson. Seis piezas. Estas por $15.00. Aquí están unas queen lacoste. Estas son de $28.00. Y no dice cuántas piezas. Pero me imagino que debe tener todas las piezas que se ocupan. Casi siempre pues traen la que abraza el colchón. La sábana de arriba. Y luego las fundas para las almohadas. Miren esta que es para regular la calor. Smart Temp Ultimate Performance. Seis piezas tamaño king por $35.00. Hoy ya le leí que cuando uno está caliente le baja la temperatura. Cuando uno tiene frío le sube la temperatura. Así que muy buenas. ¿Ya ven? Y luego aquí hay dos de estas. De estas ya se han llevado. Son Steam Madden. Así. Seis piezas. ¿Por cuánto? Me encanta el colore. Y la verdad no tiene ni precio. Bueno. Pero aquí hay otras. Estas son tamaño chuen. Tamaño para niño. Cuatro piezas por $10.00. Y luego. Estas también para niñito. Tamaño chuen. 10 piezas. Nada más $10.00. Y son tres piezas. Aquí me encontré otras Steam Madden. King en gris. Por $20.00. Seis piezas. Y aquí encontré las que les había dicho. Miren. $20.00 por estas. Que son idénticas a estas que están aquí abajo. Bueno mis amigas. Muchísimas gracias por haber venido conmigo. A este mini tour de La Ross. Las miro hasta la próxima. Adiós. Besitos a todas.